amigos un nuevo vídeo en el canal y arrancamos con las camisetas de la conmebol dlc la conmebol de sudamericana y libertadores algunas camisetas ya estaban actualizadas en anteriores update algunas se actualizaron en este vamos a ver todas atlético nacional barcelona de ecuador atlético nacional barcelona seguramente quizás algunas que no están actualizadas ahora van a llegar después las de bosque de bolívar en las que tenían antes si no me equivoco sobre todo la de bolívar la de boca seguros al reporteño que se suma en este update recordemos que los equipos que estaban en las libertades anteriores y no clasificaron a ésta se eliminan camisetas de defensa y justicia actualizadas y los equipos nuevos se agregan es como pasaba en su momento con pez se actualizan las copas los equipos que no clasificaron se eliminan del juego los quizás los que llegan se agregan los que siguen estando se mantienen y se actualizan si seguimos con el tema de los nombres de los jugadores brasileros eso se va a mantener hasta que no se logre a resolver el tema sé que están trabajando en eso no es fácil pero yo creo que en unos años no sé cuántos pero en algún momento vamos a tener solución con el tema de los nombres de los jugadores brasileros están tratando de buscar la solución al problema legal que hay de por medio libertad de paraguay y nacional de uruguay nacional no sé si tenía esa transparencia ante la de nacional muy buena la transparencia tiene con siete nacionales teniendo para ser un buen una buena imagen después con mucho con mucho zoom en la camiseta para ver esa transparencia olimpia paraguay que había tenido los updates anteriormente y palmeiras racing con nuevas camisetas lo tenemos a racing con las nuevas camisetas y la tercera que se había agregado y rentistas el equipo uruguayo que también se suma a este dlc a river independiente santa fe river con la que ya tenía independiente santa fe que se agrega el equipo colombiano santos sao paulo en las camisetas sao paulo sporting cristal y estrategias equipo peruano y boliviano tenemos el equipo peruano y el boliviano con el tron de strangest también tenemos estuve viendo la base de datos un poquito y tenemos los ítems para ultimate in me parece que vamos a tener camisetas de la conmebol y logos y tifos para el ultimate in me parece que seguramente va a ser un poquito más adelante universitario y vélez viene sin actualizar me parece si no me equivoco son las camisetas viejas hay que ver si actualizan luego vamos con la sudamericana 12 de octubre antofagasta el equipo paraguayo y el equipo chileno a este fifa 21 con el conmebol arsenal y al agua que ya estaban atlítico para nadie si palmaflor el equipo brasileño y el equipo boliviano pero tenemos acá el palmaflor de bolivia con camisetas creo que después de la nueva cuya y en se y alucas Glinda está tan bueno la del avión se y alucas con unas camisetas bahía y bolívar en la camiseta de bahía llega tenemos a bolívar bolívar está doble O está, está doble Bueno, hay algo mal me parece Habrá que tener atención ahí Manucci y Seara Manucci, local y visitante Seara, local y visitante Cerro Largo Y Club Nacional Cerro Largo y Club Nacional Vamos con Cerro Largo, bueno Camisetas genéricas para Cerro Largo Club Nacional de Paraguay sigue teniendo Raro con el escudo, pero camisetas genéricas Hay que ver si llegan después con un update Cobresal Y Corinthians Lo tenemos ya Corinthians con las camisetas Y Cobresal Emelec y Deportes Tolima Emelec ya lo tenía, Deportes Tolima que se suma El equipo colombiano Deportivo Cali y Deportivo Pasto Se habían actualizado Las camisetas de ambos equipos Melgar y Fénix Gremio y Guavira Vemos a Gremio Y Guavira Guaireña y Guayaquil City La querida camisetas La querida camisetas Esta de Guayaquil City Guachipato independiente El equipo chileno Las camisetas de rojo de Avellaneda La equidad colombiano y Lanús La equidad local y visitante Lanús Local y visitante Libertad Macara Tenemos ahí Libertad que también aparece acá en la sudamericana Me parece que hay algo que está medio Medio raro Montevideo Torque Local y visitante Local y visitante de Metropolitanos Mineros Nacional Potosí Nacional Potosí y Mineros New Wales Palestino New Wales Local y visitante Palestino El equipo chileno que se suma a este update Peñarol Porto Cabello Peñarol Local y visitante Porto Cabello Local y visitante Bragantino de Brasil River Play Bragantino Local y visitante River Play Con las nuevas camisetas El equipo River Play Rosario Central San Lorenzo Local y visitante Local y visitante de San Lorenzo Esporte Bragantino de Talleres Local y visitante Local y visitante de Talleres UTC Wisterman UTC Local y visitante El equipo que también llega a FIFA 21 con este update Y así completa lo que tiene que ver la fase de Sudamericana en FIFA 21 Bueno señores estuvimos viendo todas las camisetas Vamos a cerrar a ver con los equipos brasileños Vamos con un Atlético Y Corintians Corintians que vuelve a FIFA Pero bueno Sin jugadores porque sabemos que tiene el tema de licencias Sobre todo los jugadores brasileros Y que además es exclusivo de PES Pero bueno llega con el combo De la Conmebol Libertadores Sudamericanos Estas son las camisetas Que estuvimos viendo Lo que tiene que ver Con el nuevo DLC Seguramente vamos a estar subiendo más contenido No se olviden de dejar su like Compartir con sus amigos Suscríbanse al canal Para más contenido Vamos a estar subiendo más cosas Y sobre todo vamos a estar subiendo Para todos aquellos que quizás FIFA 21 no les está gustando tanto Como a mí Volver a FIFA anteriores Que tienen gran jugabilidad Y grandes parches Actualizando un montón de cosas Y que seguramente lo van a disfrutar Como lo estoy disfrutando yo Les mando un abrazo grande Y nos estamos viendo en un próximo video Chau Chau